Podemos acusar precisamente de facha, de... ¿Te refieres a Cristiano Brown? A Cristiano Brown. Que posee ser presidente de UPyD. Exacto, y de UPyD, y quien convoca es Rosa Díez, que tampoco podemos... ¡Facha! ¡Facha! Que procede del Partido Socialista. Nada, que viene del Partido Socialista y fundó UPyD y todo lo demás. El problema de la foto de Colón es que es tan utilizada por el zurdaje y los progres y todo lo demás, no porque haya sido una foto facha, sino por el complejo del propio PP. PP es un partido que diría, ¿cómo se llama? Jiménez Los Santos, Maricomplejín. Entonces, después de que se toman las fotos, es que nosotros... Hay un personaje del humor venezolano. De todos modos usted conoce la intrahistoria de esta fotografía. Sí, claro, ya creo que yo estaba acá. Estaba previsto que no subieran a ese escenario, a esa tribuna, los representantes políticos. Era la sociedad civil la que había convocado esa manifestación y era la sociedad civil la que tenía el protagonismo. Y no tenía que subir a nadie hasta que en el último momento, terminadas las intervenciones de los tres presentadores que lo hicieron a la Limón, fue Albert Rivera quien se subió allí, llamó a los suyos y los demás partidos cuando vinieron, se acudieron en el tropel, ¿cómo que se va a hacer la foto? Y fueron todos a hacer la foto y fue bastante lamentable la escena de los codazos. De hecho, no esa foto, pero en el video de ese momento... Se aprecia. Se aprecia eso que nosotros en Venezuela llamamos el pescueceo, ¿no? Aquí le llamamos codazos. El pescueceo es que le meto así para ver si entro en la foto, ¿no? Pero es que el manejo que se le ha dado a esa foto ha sido más producto de los complejos de algunos de los que estaban en esa foto para después sacarse el sanbenito de encima. Que se han dejado arrastrar por los cantos de siempre.